Vamos a grabar, va a quedar disponible, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar nuevamente. Tenemos hoy invitados especiales de, bueno, Mónica Espinoza de Global Fishing Watch, de Costa Rica, Alejandro Caño, y bueno, Wilson Espíndola ya había estado participando por la prefectura como prefecto del puerto de Montevideo, muchas gracias Wilson por estar, tenemos a Raúl Pírez, comisario de la Agencia Interpol de Uruguay, y Dinara, por supuesto que esencial para este encuentro de hoy, que viene ya en su tercer webinario, el pasado fue muy interesante, muy rico, donde tuvimos bastantes insumos, la idea es poder recoger un informe de todo lo conversado, más allá de que quedan estas grabaciones, y reiteramos que el espíritu de estos webinarios son el cooperar para poder buscar las mejores soluciones, fortalecer todo lo que se esté haciendo, y encontrar, bueno, las alternativas posibles para mejorar inspecciones o controles, fiscalizaciones posibles, y como decía Alcaide en su pasada intervención, bueno, hay la necesidad de cooperar entre las agencias, la importancia de cooperar entre agencias es fundamental, y bueno, eso creo que son de las cosas más importantes, además de la institución de derechos humanos, nacionales, que participó en el webinario 2, y donde destacaba un poco las denuncias que presentamos en función de ciertas posibles irregularidades. Así que dejo la palabra para Mariana Silvera, que presente apropiadamente a nuestra primera expositora, Mónica, a quien le agradezco muchísimo la última vuelta que podés estar, quien conozco hace unos años, de varios encuentros, en algunos congresos y eventos, y bueno, nos alegra que estés aquí, sé que hiciste un esfuerzo para estar también en tu agenda. Así que dejo a Mariana que te presente adecuadamente. Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Bueno, un gusto tener a Global Vision Watch en esta sesión. Nos va a acompañar hoy Mónica Sinosa, que es la gerente regional de Global Vision Watch. Está también Alejandro Caño, que es el oficial del programa dedicado en Argentina. Bueno, nos van a compartir un poquito a ver qué es lo que hace Global Vision Watch y también cómo Global Vision Watch nos puede ayudar específicamente en todo este tema de la lista contra la fecha ilegal, y bueno, todo lo relacionado con el abuso de los derechos humanos en estos barcos. Así que te deseo la palabra, Mónica. Muchas gracias, Mariana. Voy a pasar a compartir la pantalla. La pueden ver? Sí, perfecto. Listo. Entonces, voy a apagar mi cámara porque estoy teniendo problemas con la conexión, entonces esto a veces ayuda. Listo. Bueno, muy buenas tardes. Primero quiero agradecer y ofrecer un cordial saludo a todos los panelistas presentes de la Dinara, de la prefectura, al representante de Interpol de Uruguay, y agradecer tanto a Rodrigo y a Mariana por la cordial invitación para presentarles brevemente a Global Vision Watch y el increíble trabajo que está realizando alrededor del mundo, y una pequeña mención al tema de los derechos humanos. Es un verdadero honor conversar con todos ustedes acerca de esta plataforma y aclarar a cualquier potencial duda. Como bien Mariana me presentó, soy Mónica Espinosa, mi perfil es bióloga marina, con una especialidad en ordenamiento espacial marítimo, y actualmente cumplo la función dentro de Global Fishing Watch como la gerente regional en América Latina. Mi base ahorita es en Costa Rica, así que ahí van a notar mi acento. Bueno, cuando se habla de pesca, esta es la imagen que generalmente aparece en la mente de las personas. Los seres humanos utilizan el océano para muchos usos y dependemos como fuente de alimento, de empleo y en algunos casos como turismo. Sin embargo, existen métodos de pesca insostenibles, no regulados, que arrasan con los recursos pesqueros, llevando límite a los stocks de pesca y amenazando la seguridad alimentaria. Esta pesca es difícil de monitorear todo lo que ocurre en la inmensidad del océano. La actividad frecuentemente tiene un lugar fuera de la vista y alcance de las autoridades, lo que hace más difícil verificar la actividad de cada embarcación pesquera y que su captura sea legal y sostenible. Estas imágenes son del puerto más grande de China, en el día de su apertura para la temporada de pesca. Después, estos barcos salen del puerto y sabemos que muchos de ellos llegan a Sudamérica, pero ¿cómo sabemos dónde están pescando? Bueno, Global Fishing Watch viene a ser parte de esta solución, ya que somos una organización internacional independiente sin fines de lucro dedicada a promover la sostenibilidad de nuestro océano a través de una mayor transparencia en la pesca. Global Fishing Watch nació en el 2014 gracias a tres organizaciones, Océana, Sky Troop, que tiene una capacidad de tecnología y de satélites y Google, que actualmente nos sigue dando sus servicios para todo el tema de tecnología. Cuando se ingresa a la plataforma de Global Fishing Watch, se obtiene esta imagen. Es un mapa que tiene una gran cantidad de datos e incorpora aprendizaje automático para crear y compartir públicamente el conocimiento de la actividad humana en el mar con el objetivo de permitir el uso justo y sostenible del océano. También tiene la capacidad de mostrar embarcaciones individuales. En este caso, es una embarcación de bandera de Brasil en donde pueden ver toda la trayectoria y esos puntos que se destacan con mayor grosor es donde está ocurriendo una posible actividad pesquera, ya que se toman en consideración diferentes factores como la velocidad y rumbo de la embarcación. Entonces, ¿cómo hacemos nuestro trabajo? Esto lo realizamos gracias al AIS y detección de pesca. Como muchos de ustedes sabrán, existen varios tipos de sistema de seguimiento de embarcaciones. El sistema AIS es necesario para todas las embarcaciones más importantes y de cierto tamaño del mundo. Fue desarrollado para evitar colisiones en el mar y especialmente durante la noche. Cada embarcación transmite una señal a otra embarcación, como podemos ver en esta imagen, a una estación terrestre, que hay receptores terrestres, y a los satélites. Esta información la recibe Global Fishing Watch, que son datos sin procesar, para realizar análisis y luego compartirlos con los gobiernos. En esta imagen se representan todos los datos AIS de los buques en el mundo para el año 2018, que incluye barcos de pesca, barcos de carga, barcos de pasajeros. Y se pueden ver claramente las rutas de navegación aquí en Uruguay. Se ven las rutas que se dirigen hacia Sudáfrica. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es la pesca, ¿correcto? Entonces, diariamente a nuestra plataforma ingresan y se procesan datos AIS, que son recopilados por una constelación de más de 60 satélites. Hay más de 50 millones de posiciones de buques, de un universo de 300.000 buques de todo el mundo. Nuestra base de datos tiene historial de más de 8 años de datos, además de los registros de embarcaciones que están disponibles públicamente. Entonces, utilizamos la inteligencia artificial para entrenar a la computadora a reconocer patrones de pesca específicos. Más adelante les mostraré una imagen que aclara un poco este término. Y la inteligencia artificial es la que se utiliza tanto en mapas de Google o de Waze para navegar a través del tráfico que en algunos lugares se vive a diario, que reciben estas señales en los teléfonos inteligentes y las utilizan para mapearlo en las ciudades. Pues bueno, Royal Fishing Watch utiliza esta misma tecnología y aplica la tecnología para identificar más de 70.000 buques pesqueros, se clasifican por su tipo de arte de pesca, estimamos el tamaño y potencia del motor, describimos eventos como encuentros en alta mar, entrada y salida de puertos, cuando hay fallas de transmisión y presentamos esta información en mapas interactivos. Royal Fishing Watch puede procesar una gran cantidad de datos, más rápido que el proceso manual, donde hemos estimado que requiere unos 500 años en realizar. Así que los expertos de los gobiernos pueden dedicar más tiempo a análisis sofisticado, inspeccionar embarcaciones y tomar decisiones, cosas que los humanos hacen mejor que las máquinas. Aquí es para mostrarles un poco cómo se reconocen los patrones de movimiento de varios artes de pesca. El primero es un arrastre, el palangre en el medio y el cerco. Se ven claramente cómo se unen esos puntos para ver la trayectoria de la aparcación y también se consideran las velocidades y rumos. Finalmente, esta es la vista de toda la pesca global que está disponible de forma gratuita en nuestro mapa público. Esto fue posible gracias a las nuevas inteligencias científicas, el crecimiento de la modernización del ordenamiento pesquero por varios países y cada socio gubernamental que se une a Global Fishing Watch hace que este trabajo sea aún mejor porque hay ciertas áreas en donde no tenemos el acceso a datos que son en zonas económicas exclusivas de los países. Pero, como pueden ver aquí, la gran cantidad de puntos amarillos es el sistema BMS de Indonesia. que está en esta sección arriba de Australia. Aquí es donde viene la segunda parte más importante de Global Fishing Watch, aparte de ofrecer todos estos productos de forma pública y gratuita, que es el programa de transparencia en el cual tanto yo como Alejandro somos partes. Y el objetivo que tiene es incluir los datos de seguimiento de BMS de los gobiernos que son ya socios de Global Fishing Watch y analizar toda esta información con un enfoque a la pesca. Somos un equipo que está ampliamente distribuido ya que operamos con diferentes países alrededor del mundo para lograr nuestro objetivo y crear estas asociaciones con los gobiernos que son responsables de la mayor parte de recursos oceánicos en el mundo. Y aquí pueden observar los puntos blancos, que es donde estamos nosotros. Yo en Costa Rica, tenemos a Alejandro, que está en Argentina, y el demás equipo. Cuando un país está interesado y se alía con Global Fishing Watch, ofrecemos una serie de beneficios de acceso gratuito a estos países, en donde se crea un espacio de trabajo privado, en donde solamente la entidad del gobierno tiene acceso y se personaliza acorde a las necesidades de dicho gobierno. Se pueden poner polígonos de pesca, áreas marinas protegidas, hasta se pueden crear sistemas de alarma. También proporcionamos informes de análisis privados. Les voy a mostrar un ejemplo más adelante con Panamá. También ofrecemos herramientas de monitoreo de pesca, capacitación personal, que eso es un elemento clave para que el conocimiento quede en el país. Y en otra sección, que es el mapa que está de acceso público, que es diferente al privado, se ponen unos datos de los diferentes países y de la AIS, con un retraso de 72 horas. Estos datos se redactan, lo que quiere decir es que solamente se muestra información que el gobierno tiene el acuerdo de liberar y los datos se agregan, que no se van a mostrar los datos específicos y en bruto, sino que son una versión agregada. Actualmente, del lado izquierdo, los países que comparten BMS públicamente con Global Fishing Watch son Indonesia, Perú, Panamá, Chile y más recientemente Costa Rica. Hay otros países en donde tenemos una conversación bastante avanzada, como el caso de Ecuador, México, Colombia, Senegal y Filipinas. Ahora les voy a contar un poquito sobre los países con quienes ya estamos colaborando y algunos beneficios que ya ellos han podido tener. El primero es con Indonesia, que fue el primer país en compartir información con Global Fishing Watch. Aquí vemos en amarillo o en verde, dependiendo de cómo vean el color, donde aparece y se ve esa imagen más completa de la actividad que está ocurriendo en el mar. Fueron alrededor de más de 5.000 embarcaciones y actualmente están incorporándose más. Indonesia tenía una gran problemática de embarcaciones extranjeras pescando en sus aguas. Por lo tanto, la exministra Susi, ella implementó una nueva medida, una nueva regulación, que fue una moratoria para regular estas embarcaciones. Y cuando un gobierno implementa estas regulaciones o leyes, se pueden hacer después de su tiempo un análisis para ver su detectividad. En el caso de Indonesia, pudimos demostrar que hubo una disminución del 90% de la actividad pesquera por embarcaciones extranjeras, después de que se implementó la moratoria. Entonces, esto fue un caso de éxito por parte de Indonesia. También el segundo país fue Perú. Ellos compartieron más de 1.300 embarcaciones. Perú es una gran nación pesquera. Y actualmente se están incorporando más cantidad de embarcaciones, ya que están implementando los dispositivos de BMS en su flota artesanal. En el caso de Perú y en los demás países, hemos realizado muchas capacitaciones a las autoridades, no solamente a pesca, también a aduanas, porque deciden embarcaciones de otras nacionalidades hacer uso de puertos. Y este tema de la capacitación para nosotros es clave, porque es cuando uno compra un nuevo dispositivo tecnológico, ya sea un celular inteligente, una computadora, en donde si no la sabemos usar, no sacamos el completo beneficio. Entonces, nosotros les enseñamos a las diferentes personas cómo se utiliza la plataforma para que puedan hacer el mejor uso de esta. Panamá es el siguiente país que compartió datos BMS con Global Fishing Watch. Ellos tienen una flota internacional, así que como pueden ver, se iluminan tanto en el Atlántico como en el Pacífico, por el tamaño de su flota. A Panamá les damos constantemente reportes de embarcaciones que ellos están interesados, ya que llevan procesos de cuando solicitan una licencia de pesca o para ver un tema de un proceso legal que está llevando la embarcación, les proporcionamos un análisis completo de dónde estuvo esa embarcación antes y después, y también todo el historial de cambio de nombre, porque estos son elementos importantes para detectar posibles, este, litros. Aquí, esto fue un caso muy, muy importante en donde se comprobó la importancia de la cooperación a nivel internacional. Esta fue una embarcación, el MB NICA, en la cual estaba incluyendo en actividades ilegales, desde Antártida pasando por aguas de Argentina y se iba con dirección hacia Indonesia. Como tanto, Panamá y Indonesia ya tienen esta asociación con Global Fishing Watch, proporcionamos información para que finalmente, a través de la Interpol, se pudiera incautar el buque. Y, bueno, Chile, que ha sido el último país en que ha puesto los datos dentro de nuestro mapa en línea, con no solamente de embarcaciones pesqueras, sino también de acuicultura. Y aquí, solo para concluir, darles una pequeña mención en cuanto a los derechos humanos, es algo que es sumamente importante. Este es el caso de Asia. Compañeros de la organización, analistas, han hecho estudios específicos acerca de esto para dar una luz de lo que está ocurriendo en estas embarcaciones. Pero actualmente, estamos queriendo incorporar la inteligencia artificial en poder detectar y predecir el riesgo del trabajo forzoso en la flota pesquera a nivel mundial. Este trabajo lo está realizando nuestro equipo de innovación e investigación junto a la Universidad de Santa Bárbara en California, en donde se están aplicando diferentes indicadores de trabajo forzoso que son adoptados por la Organización Internacional de Trabajo de las Naciones Unidas y muy próximamente van a hacer una publicación científica demostrando la prueba de este concepto y los detalles completos y los resultados. Así que, estaremos atentos. Para concluir, les quiero agradecer a todos por su atención. Hemos estado viendo cómo Latinoamérica está liderando un ejemplo en cuanto a materia de transparencia pesquera y esperamos que este se siga replicando en los diferentes países de la región y en el mundo. Si tienen preguntas, con gusto las aprenderé en este momento o después, como Mariana y Rodrigo lo indiquen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Muchas gracias. Yo tuve una pregunta. Dale, Robert. No, no, pero dale, Mariana, por favor. Perdón. No, bueno, justamente iba a decir que las preguntas las íbamos a hacer al final, pero si tienes una pregunta, dale. No, no, entonces yo respeto la consigna, por favor, la hacemos al final, sigamos con la dinámica, está bien. Me gustan, solamente voy a agregar un elemento que toda esta información que Global Fishing Watch pone a disposición del público es para brindar esta imagen más completa de lo que sucede en el mar y para que los diferentes usuarios, ya sean desde universidades, gobierno, periodistas, puedan accesar a la información y realizar sus propias investigaciones. Ya cuando Global Fishing Watch se une a los países, puede hacer investigaciones y análisis a mayor profundidad acorde a los intereses del país de forma completamente gratuita. Eso es súper interesante para los países, especialmente los que estamos acá en el Atlántico Sudocidental y que, bueno, que tenemos un problema a atacar bastante grave, así que el apoyo de Global Fishing Watch por lo que vemos en los casos que nos comentaste sería genial. lo otro que me asombró mucho fue lo de los 500 años para procesar la información, y si lo fuéramos a hacer manualmente, realmente se nota lo que es el avance de la tecnología y las facilidades que uno tiene hoy en día que las más aposentadas, pero que realmente cambian la forma de trabajar. tenemos ahora sí a Raúl Tires conectado, Raúl, si quieres probar tu audio a ver si ahora está todo en orden. Estás en luz, tenés que salirte de luz. El micrófono está abajo, ahí a la izquierda. A ver si te... Mariana, vos como administradora lo podrías sacar. Sí, ahí lo saqué. A ver. No te escuchamos todavía, Raúl. Tal vez si tienes unos auriculares o algo para conectar a la computadora. ¿No? La tecnología en algunos casos se ahorra 500 años y en otros casos se atrasa 5 minutos. Pero bueno, ahí la pena la espera. Papá que estando Dinara quiere aprovechar con algún comentario o algo ya que estamos en este tiempito. Ahora, ahora me escuchan. Ahora sí. Perfecto. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bienvenido, Raúl. Hola, igual voy a conectarme en otra computadora porque como somos dos participantes los que vamos a hacer la exposición, entonces mejor con el audio de la computadora. Entonces voy a guardar un ratito. Igual creo que hay otra presentación antes, ¿no? Somos los terceros. Sí. Sí, sin problema. Igual cuando les toco a ustedes hacemos la prueba, ¿no? No hay problema. Está, está. Igual me quedo invitamos a él como presentador. Exactamente. Avítame a su mamá quién es y lo habilitamos. ¿Mándame de vuelta o me entro con la misma contraseña de la mía? Te paso el... él se tiene que volver a registrar. Te paso el link de nuevo por el whatsapp y para que él se vuelva a entrar. Dale, dale. Me paso por whatsapp el... Bueno, disculpen a los demás participantes por este pequeño retraso. Bueno, muchas gracias Mónica por la presentación súper interesante. Dos preguntas. Lo que estaba diciendo hoy al principio que la idea es al final de todo poder hacer un pequeño diálogo entre todos y poder tener una pequeña discusión lo más interactiva posible para bueno, para que se forme lo que es el objetivo en parte de estos webinarios es que haya un ida y vuelta entre todos los participantes. Y, bueno, los que quieran ir dejando preguntas en el chat porque seguramente desde ahora hasta que termine la presentación capaz que se olvidan de lo que querían preguntar pueden ir escribiéndolas en el chat y las vamos mostrando para responder. Bueno, a continuación quería mostrarles un pequeño resumen del trabajo que hemos venido haciendo desde Océanos Sanos en lo que refiere a todo lo que es el monitoreo de los barcos que hay en el puerto de Montevideo y en toda la región es un trabajo de más que nada de de reportería de lo que está ocurriendo quiero compartir pantallas y les voy comentando un poco lo que decía Mónica hoy eso de que la tecnología nos ahorra un montón de trabajo en lo que es el análisis de datos pero la tecnología por sí sola no se resuelve el problema se requiere sí combinar la tecnología con las preguntas adecuadas y los procesos adecuados para poder llegar realmente a detectar qué es lo que está ocurriendo realmente la tecnología te deja identificar sospechosos identificar actividades poco claras pero son las personas las autoridades quienes pueden tomar esa información que te da la tecnología y llevarlas hasta el final para poder llegar a una conclusión sobre realmente qué es lo que está pasando cuál es el rol que nosotros desde lo que es la ONG la sociedad civil tomamos nosotros interpretamos información que vemos en las distintas plataformas en la plataforma de ANP etcétera y hablamos siempre de que detectamos una presunta actriz ilegal un presunto abuso de los derechos humanos pero siempre son las autoridades quienes tienen la palabra final respecto a lo que está ocurriendo allí realmente Mariana tenés que maximizar la pantalla ahí ahí quedó bien sí sí perfecto ahí va bien cuando hablamos de que nosotros buscamos o identificamos comportamientos sospechosos lo que estamos mirando son ciertas señales que tienen determinados buques que nos alertan de que bueno tienen esa posibilidad de estar realizando algo incorrecto por ejemplo que pasan meses sin entrar a puerto eso es una señal de que bueno los estipulantes no tocan puerto en lo que puede llegar a ser hasta un año recorrido apagan sus sistemas de identificación AIF o DNS identifican transbordos o encuentros en alta mar para hacer el transbordo pesca y bueno eso es lo que les permite permanecer tanto tiempo en alta mar en llegar a puerto evitan determinados puertos donde hay arreglamentaciones estrictas se los detecta de repente con velocidad de test adentro de zonas económicas exclusivas donde no tienen que necesitar y otra señal que podría llegar a ser una alerta es la descarga de fallecidos en los puertos y todas estas señales son las que nosotros desde la ONG identificamos como casos a mirar con un poquito más de cuidado cuando un buque que está dentro de estas categorías llega al puerto les queríamos mostrar como un caso de cada tipo de lo que hemos estado mirando en los últimos meses para darles un ejemplo de que estamos hablando realmente un ejemplo de lo que es presunta pesca dentro de nuestra zona económica exclusiva es el caso del buque Lurong Fanshu 806 que en agosto perdón sí que en agosto entró al puerto del Montevideo y en septiembre se lo ve aquí en una imagen de Global Station Watch dentro de la zona económica exclusiva de Uruguay con una actividad que la plataforma de Global Station Watch respecta como presunta pesca esto ya de por sí es una señal a tomar en cuenta para poder analizar un poquito mejor a este barco la próxima vez que llegue al puerto del Montevideo otra señal de que este barco que requiere una tensión mayor es que estuvo casi un año sin entrar a puerto y esto lo viene cumpliendo desde hace varios años atrás entró a puerto en agosto del 2020 y la vez anterior había entrado también al puerto del Montevideo en septiembre del 2019 o sea que su tripulación estuvo un año en el mar sin ver puerto aquí hay un par de casos más de actividades sospechosas dentro de nuestra zona económica exclusiva estos son casos de dos buques de bandera de Taiwán de agosto y julio del 2020 donde se los ve también a velocidad de testa dentro de la zona económica exclusiva de Uruguay es una actividad sospechosa y no tenemos no tenemos forma de saber realmente en el suelo que estaba sin observar con ese momento pero son buques que teniendo este análisis sería conveniente así ponerlos bajo lupa a la persona que se tiene al puerto bueno acá hay un claro ejemplo de manipulación de la AIS de lo que hablábamos hoy de que se apagan los equipos por ejemplo tenemos en mayo un buque el Lugong que apareció al mismo tiempo frente a la zona económica exclusiva de Argentina y en el puerto de Wuhan las líneas que atraviesan el planeta de lado a lado indican esto también este otro buque Shidao perdón este mismo buque aparece luego en frente a la zona económica exclusiva de Uruguay y a los pocos días en el puerto de Shidao y luego vuelve a aparecer y que haya señal en el medio la línea punteada roja que no hay señal de AIS entre un punto y el otro salta de Shidao y vuelve a aparecer nuevamente frente a la costa de Argentina que ocurrió en el medio o como es posible que este buque haya pasado de un lado al otro en tan poquitos días no se sabe otra cosa que realizamos con bastante frecuencia es revisar lo que se reporta en la página de la Administración Nacional de Puertos de Uruguay sobre los buques que están hoy en día en el puerto y corroboramos los datos que están en esa página con los datos que se pueden ver de los AIS de los buques estos son por ejemplo un pequeño resumen de las discrepanzas que encontramos entre lo que son los AIS reportados en el sitio de Marine Traffic versus lo que se ve en la página de ANP esto puede ser porque hubo algún problema en el ingreso los datos en el sitio de ANP o cualquier número de fallas en el proceso de carga o puede también deberse a que algún buque esté reportando mal sus datos de AIS o lo tenga apagado o algún tipo de situación que hay que analizar un poquito más para entender lo que ocurre pero por ejemplo tenemos un buque el Saga que lo vemos en el puerto según su señal de AIS pero no nos aparece dentro de la página de la Administración Nacional de Puertos de Uruguay hay otro buque los otros dos buques el Geunchen son buques que están en el puerto pero no hay datos de AIS que parecen barcos desde junio o julio o sea que se van en el puerto sin tener el aire desprendido también eso es una señal a tener en cuenta al respecto ¿te hablaste? perdón ¿alguien habló? voy a mutear la computadora de Raúl Piqué bueno aquí un poco lo que también comentaba Mónica este es el portal nuevo de Global Fishing Watch en Carrier ves el portal que está muy bueno que te permite trasfondo un barco en este caso estamos analizando un risar de Lituania de Aziopeia te muestra todos los encuentros que tuvo en Altamar desde siempre básicamente nosotros acá estamos viendo como este barco estuvo antes de llegar al puerto de Montevideo varios encuentros con buques de flota asiática y bueno mucho tiempo en estados de loitering que son estados en que el barco está como esperando algo pero no se sabe muy bien qué también estos encuentros en Altamar donde se permite que estos barcos la flota de pesca haga el traspaso de su pesca a este riser es una de las cosas que realmente complica luego identificar si esa pesca que trae el riser a puerto luego proviene de una pesca legal o de una pesca ilegal la trazabilidad de ahí realmente se complica mucho y bueno esto también es algo que permite que estos barcos que van a estar en Altamar durante mucho tiempo bueno un poquito para redondear recordar un poquito que esto es un problema de una magnitud enorme estamos hablando de una crisis humanitaria en lo que refiere a abusos de los derechos humanos en las circulaciones una crisis ambiental estamos hablando de que el 90% de las poblaciones de peces están sobre explotadas por el límite y también tenemos un problema económico ahí porque 23,5 billones de dólares de pesca robada por año por este negocio de pesca ilegal que hay hoy en día funcionando en todo el mundo porque es uno de cada cinco pescados que proviene de la pesca ilegal y además como bien comentaba también la gente de Interpol la vez pasada y seguramente hoy Raúl nos cuenta un poco también sobre eso tiene mucha relación con otro tipo de actividades criminales como el tráfico de armas el tráfico de drogas bueno desde Océano Zona lo que queremos es acabar con este tema este es nuestro objetivo este es nuestro deseo y colaborar dentro de todo lo que podamos con todas las organizaciones que tienen el poder de hacerlo para que esto pueda realmente ocurrir que podamos mejorar lo que está ocurriendo en todos los procesos y en particular en el atrán de costo occidental que es lo que nos compre por ahí sería mi presentación muchas gracias Mariana buenísima bien muy bien José Raúl sería tu turno como estamos por ahí para que te desmute ahora sí ahora sí me escuchás sí estamos pronto cuando quieran nosotros vamos a participar nuestra igual la vamos a hacer creo de una computadora sola o dos pero está bueno los desmuteo a los dos para que estén los dos disponibles los presento bueno aquí el comisario mayor Raúl Pires del Interpol Uruguay él está a cargo de todo lo que es la parte de pesca y legal no declarada no reglamentada y tenemos también al comisario Douglas La Silva que es jefe del Departamento de Delitos Oficiales que trabaja el tema de trata y tráfico de personas así que bueno muy bienvenidos los dos y le cedemos la palabra para que nos cuente bueno muy buenas tardes a todos como dijo dijiste primeramente me acompaña hoy para que para participar a mejor parte de la reunión al jefe del delito de investigaciones especiales y delito oficiales que forma parte también que integra la parte de tratas como vamos a estar tratando el tema de pesca ilegal y trata quise que él participara también esta parte no sé si me ven la parte de la computadora se me ven la presentación si bueno en primer lugar acabo de mutear perdón acabo de mutear a Douglas porque hoy hay eco si está primero da un un vallazo de lo que es principalmente Interpol Interpol es parte de la de la policía nacional lo que es del Uruguay forma parte fue creada en el año 1914 y su base está en Lyon Francia que la otra vez tuvo con nosotros que hizo una exposición como él dijo creo que hay cosas que vamos a repetir o no pero las digo igual hoy en día son 194 países que son miembros Uruguay es miembro desde el 18 de febrero de 155 y es el cielo que forma parte que hay cinco regiones nosotros formamos parte en la parte que estamos de América ahí yo puse las otras regiones que forman parte de Interpol y nuestra región es la región número 4 y se encuentra en Argentina en la base de la región de Interpol de acá de Uruguay como la dilincuencia es un nivel digamos que ha crecido a nivel internacional y todo demás Interpol lo que hace es reúne a las fuerzas publicitarias de todo el mundo para resolver casos internacionales y cambiar información también es más bien una cooperación ahí yo pongo los principales cometidos de lo que es Interpol es una cooperación policial internacional que se cambia mucha información por ejemplo nos existen facilitar investigaciones y dar información sobre personas incluidas las víctimas los presuntos delitos los cómplers los testigos cambiar información de datos localizar y arrestar fugitivos determinar tendencias digamos de distinto delito que se está produciendo en un país u otro y a través de Interpol se nos pone en conocimiento a nosotros de esa modalidad delictiva también es desarrollar mejores prácticas establecer normas de intercambio y también hay una cooperación judicial internacional ya sea la cooperación judicial es cuando nos solicitan de otros países allanamientos identificación de personas incautación de bienes que todos nos van pidiendo a medida que todo a través de la cooperación judicial nosotros trabajamos muchos con las notificaciones de Interpol nosotros hay distintos tipos de notificaciones que son siete y principalmente trabajamos con dos que es en este caso que nos interesa la notificación roja que son todas aquellas personas que están requeridas a nivel internacional por distintos delitos que son los delitos más más digamos que son mayormente homicidios violaciones secuestros crímenes organizados todos esos delitos de las personas que están requeridas se sacan a nivel internacional después también tenemos otra que es muy utilizada es la notificación morada que esas notificaciones moradas son las que nos ponen en conocimiento de distintos de distintos modos operantes como objetivo de métodos de métodos que están utilizando en países vecinos o en otro mundo que se dan y nos ponen conocimiento de los más países para poder hacer una medida de prevención para que nos llegue esos delitos a nuestro país acá referente al tema de pesca nosotros nos llegó dos una notificación morada con fecha de con fe nos llegó una notificación morada que fue el 30 de septiembre de 2020 que fue sobre el Golfo de Guinea sobre el Océano Atlántico en África un modos operante de delito que se realizaba sobre buques pesqueros ya sea pesquero o de personas también que mediante los piratas secuestran a todas las partes de embarcación del barco y piden rescate nos indican cuál es el modo operandi pero no ha llegado a nuestro digamos a nuestras partes de de fronteras de la parte del agua todavía no ha llegado ese tipo de delito acá entonces nos informan a través de la notificación morada el modos operandi nosotros en el Interpol Uruguay funciona mejor dicho nosotros acá tenemos un departamento que se llama el I-24-7 que son las 24 horas después tenemos que ahí donde se llegan todas las comunicaciones de distinta de toda la parte que es policial de que cuando se detiene una persona extranjeras y y a través nosotros pedimos pedimos información al país que pertenece toda la información si tiene antecedentes si no tiene antecedentes si está requerido internacionalmente o no y le contestamos al país donde al departamento o a la parte policía nuestra que la detuvo los antecedentes que tiene esa persona o si está requerido o no o referentas si llegan necesitar información referente a una persona antes nosotros otra vez lo solicitamos a través del I-24-7 después también tenemos el departamento de capturas internacionales el que se dedica a detener las personas que tienen notificaciones rojas y después tenemos el departamento de asuntos internacionales que es el que cuando una persona necesita apoyo de saber información de una persona que está en otro país nos concurre acá a nosotros y nosotros solicitamos informaciones a ese otro país y nos hacen llegar por asuntos internacionales también contamos con una base de Interpol tanto en el aeropuerto como en el aeropuerto de Laguna del Sause eso no quiere decir que todos nuestros la parte de ingreso del país estuviera sin Interpol porque cada uno tiene sus sus bases de búsqueda que están tanto en el aeropuerto que están en el puerto que lo tienen migración que está el sistema de busca automático entonces quiere decir cuando la persona ingresa al país ya automática migración chequea las bases de datos y si esa persona está requerida o el documento de viaje está requerido o vehículo arma nos avisan a nosotros nos llega una alerta y nosotros no hacemos responsables de la detención de esas personas esto es lo que hablábamos el otro día que era que cuando se hacían el check-in de las personas que están arriba de los barcos que viene el capitán con la lista chequea con la base de migraciones pero eso no es que sea digamos de la mejor forma eficaz ya que no tenemos la persona real a mismo para ver comprobar si eso no es la persona y con el número de documentos también se sabe si el documento es robado o no es robado entonces nosotros no sabemos si estamos contando con esa persona al momento de presentar el documento a la persona real o no también tenemos distintas bases de armas seguimiento de armas de fuego vehículos también tenemos datos de ADN de personas para chequear un montón de bases de datos después Uruguay también está participando en grupos de trabajo como la operación 30 días en el mar que 30 días en el mar se dedica que también forma parte de prefectura nosotros siempre se invita a prefectura a participar en esos cursos y 30 días en el mar es sobre contaminación del medio ambiental y también formamos parte de un grupo de trabajo de delitos pesqueros de Interpol que nosotros estamos este es el primer año que forma parte de la policía del Uruguay que es la octava reunión donde hay donde este año se llevó el 8 y acabó una reunión y se trató sobre delitos de pesquero pero más bien sobre la parte de explosivos de explosivos que utilizan explosivos para hacer la pesca ilegal en distintas partes del mundo después ahí sí que era para dar la parte a compañero para hacer la presentación de la parte de tratas de personas o si no habla por acá hola me están escuchando hola bienvenido bueno un gusto soy el subcomisario Douglas da Silva soy el jefe del departamento de listos especiales de la dirección general de crimen organizado Interpol y dentro de las competencias del departamento que son varias tenemos competencia en trata y tráfico de seres humanos y ahora la charla me parece que es también el tema de los delitos contra el medio ambiente y la fauna que es también competencia de nuestro país que son generalmente delitos acá en Uruguay precedentes del delito lavado de activos y los temas del departamento están a raíz de ese tipo de delitos lo que tenía para contarles del tema de Uruguay y el tema de la trata y más que nada ubicándolos también en el tema marítimo de los océanos Uruguay investiga la trata de personas con la ley 19.643 que fue a partir del año 2018 que está vigente y es una ley integral de trata anteriormente nosotros utilizamos una ley migratoria la 18.250 que tenía un artículo para la trata y un artículo para el tráfico de personas lo que se generó con esta nueva ley es una apreciación mayor hacia la víctima ya varios países en el mundo lo tienen y Uruguay recién 2018 comenzó tuvimos casos destacados en 2020 como la operación Mississippi que estamos viendo ahí donde fue fueron tres personas extranjeras condenadas por trata y tráfico de seres humanos trata con fines de explotación sexual y con fines de explotación laboral y bueno está y enfocándonos en lo que es el tema más que nada el tema de los buques tuvimos varios procedimientos relacionados con eso y más que nada con lo que es la la operación de los buques pesqueros para el reclutamiento de las personas de las personas que trabajan allí por ejemplo ellos pueden tener una visa especial acá en Uruguay donde se hacen cargo de las personas y las levantan en el aeropuerto internacional en Carrasco y directamente después las suben a los buques donde van a trabajar y no necesariamente ellos tienen que volver a Uruguay a hacer migraciones para irse a lo cual nosotros tenemos mucha dificultad con el tema de los transbordos en alta mar ellos hacen la rotación de pescadores en alta mar eso generó que hubiera muchas alertas con el tema del tráfico de seres humanos ¿por qué? porque muchas de estas personas ni siquiera se embarcaban y utilizaban este método para poder ingresar ilegalmente a los países y luego acá en Uruguay Uruguay es un estado un país tapón para ese tipo de delito por frontera seca puedes dirigirte ya sea a Paraguay Argentina a Brasil es fácil salir de Uruguay y más que nada se dio con ciudadanos de Bangladesh de Filipinas también también hemos tenido procedimiento con el tema de los de las personas senegalesas ciudadanos senegaleses y africanos que vienen en los buques como polizón y una vez llegan a Uruguay ellos solicitan el asilo político y y la información nos decía que ellos realmente pagaron por ese viaje en el buque o sea eso vendría a ser lo mismo tráfico de seres humanos ya que habría alguien intermediando para el inicio ilegal ese Uruguay si bien ellos legalizan como quien dice entre comillas solicitando refugio ya que es un instituto más que nada político en verdad hay gente de eso que serían no sé si los capitán en los barcos o alguien en los países de origen pero lo estamos usando como modo de ingreso Uruguay luego esos pasajeros generalmente los africanos se dirigían a Argentina o a través del río Uruguay que tenían se alojaban en el 11 que es una comunidad muy grande donde los utilizan para vender mercadería falsificada y demás y luego dentro de lo que son los delitos medioambientales tuvimos varios procedimientos acá en Uruguay a través de unidades especializadas en el interior de la policía con pesca indiscriminada en los ríos y se han incautado gran cantidad de pesca ilegal en ríos internos de Uruguay donde se ha tenido de descartar todo que es la pesca por falta de refrigeración o falta de condiciones de los buques y si bien Uruguay no tiene estipulado eso como un delito penal se lo toma como una falta digo a lo que es todas las leyes intervienen de prefectura generalmente y toman sanciones a veces con empresas que no son uruguayas y tampoco se puede tener muchas consecuencias pero es más que nada en eso es lo que está enfocado el departamento si tienen alguna pregunta específica muchísimas gracias la hicimos un poco breve porque eran 15 minutos más o menos de presentación y le quisimos más tocar los temas más parecidos que tenía más importancia para esta exposición pero estamos abiertos a las preguntas que ustedes quieran hacer muchas gracias vamos a dejar para el final las preguntas entonces acorde a lo que Mariana nos proponía ahora quedé como la que nos deja preguntar está muy bien muchas gracias Raúl muy interesante ya me anoté unas cuantas preguntitas y ahí no sé Raúl si puedes cerrarlo de compartir la pantalla para que para que dejamos de ver tu presentación arriba aparece una opción ya está ahora sí genial muchas gracias bueno muy amables los dos muy interesante la presentación el siguiente expositor es el capitán de navío Wilson Cíndola el perfecto doctor pero ya terminan ahora para que te ponga en mute Raúl ahora sí así así le escuchamos a Wilson que le cedemos la palabra bienvenido Wilson muchas gracias por estar acá muchas gracias un placer nuevamente estar compartiendo esta instancia con ustedes para quien como dijo Mariana y para quienes me conozcan soy el capitán de navío del cuerpo de prefectura Wilson Espíndola y me desempeño como perfecto del puerto de Montevideo este pasado 25 es un año voy a compartir una pequeña presentación ahí a título informativo tratar de compartir la pantalla no sé si se puede ver ahí está cargando ahora perfecto bueno justamente la idea es ilustrativamente no irme más allá del tiempo que se dispuso de lo que es la intervención de la de la prefectura nacional naval como autoridad marítima delegada de nuestro país sobre este tema de lo que es el contralor sobre buques pesqueros extranjeros acá hacemos una breve una breve exposición de cuál es el marco normativo de actuación que nos compete arrancando por lo que es la ley de pesca con lo que es la prevención y retención de cualquier buque infractor también lo que es a través de un sumario marítimo que que se instruye lo que es el depomiso carga de pesca y aplicación de multa esto se ha dado comúnmente con los buques pesqueros de Brasil que muchas veces invaden nuestra zona económica exclusiva son apresados y derivados al puerto de la paloma donde a posterior se sustancia todo este este justamente este sumario y después otras diligencias que pueden corresponder justamente como dar intervención a la fiscalía en caso de que junto a esa falta se pueda llegar a contratar algún tipo de delito la ley 17.121 justamente que de asistencia de salvamento nos da pautas muy importantes en lo que es los buques sobre todo aquellos que tienen cierta deficiencia y que no podrían navegar en agua de expulsión uruguaya y menos ingresar a puerto y después lo que es la obligación también de cobertura de seguro para navegación en agua de expulsión nacional en lo que respecta a la 19.017 donde se aprueba el acuerdo de medidas de estado autor de puerto tenemos un control sobre buques pesqueros y transporte capturas esto refiere a los rífer la ley 19.293 que nos da el nuevo código de proceso penal donde nos da la potestad como autoridad administrativa y auxiliar del ministerio público el decreto 56 del 92 que es la organización y funcionamiento de la prefectura nacional naval con una tarea primordial sobre lo que es el control de la seguridad de la navegación el decreto 24 o 26 del 59 que es el testimonio de libre plática donde se hace lo que es el el control documental de los buques que ingresan a puertos uruguayos el decreto 89 del 2010 este decreto reglamenta la ley 17.121 del artículo 11 y prevé todo lo que es seguros internacionales y protección e indemnización esa obligación de cobertura justamente de seguros internacionales vigentes sobre casco y máquina responsabilidad civil y sobre todo lo que es daños al medio ambiente y con la la condición de remoción del resto bueno el decreto 323 del 17 que reglamenta la ley 19.017 en este sentido trabajamos muy coordinado con DINARA y ANP en lo que es el ingreso de de buques al único puerto habilitado a nivel nacional que lo es Montevideo y aquellos buques justamente que hagan un ingreso por fuerza mayor después el apoyo de tareas infectivas a bordo por parte de INARA y después integrar la comisión coordinadora sobre prevención de la pesca ilegal después tenemos algunas disposiciones marítimas internas de la prefectura nacional naval como son las disposiciones marítimas 112 que justamente trata sobre lo que es la regulación de todo lo que es las plantas de de amoníaco como gas primario de refrigeración después tenemos también la de 125 que regula el sistema de AIS para los buques tanto de bandera nacional como extranjera que arriben a puertos nacionales bueno pasando un poco a lo que es el el le voy a hablar lo que es el control documental que se realiza en los buques previo ingreso a puerto y en puerto en lo que es el previo ingreso bueno no se permite por parte de la autoridad marítima la provincia nacional naval el ingreso de ningún buque a puerto montevideo que previamente no haya sido autorizado por dinara al amparo del decreto 323 del 17 otro de las condicionantes que se le impone al buque que tenga la libre plática sanitaria que le extiende el ministerio de salud pública a través del departamento de sanidad marítima los seguros como les comenté hoy el seguro de casco máquina de protección indemnización y después también se les exige que presenten previo al arribo 48 horas antes cuál es la condición de la planta esa de refrigeración que existe a bordo y cuál es el equipamiento que existe para trabajar con esas plantas de amonía ya el buque en puerto se realiza un control sobre el buque donde se controla todo lo que es los certificados estatutarios del buque como matrícula navegabilidad tripulación mínima el manifiesto de carga roles de tripulación lista de ranchos declaraciones otro tipo de declaración sobre la tripulación después la composición tripulación y otros ministerios que corresponden acá tenemos una una breve ilustración de lo que han sido despachos de buques pequeños extranjeros que ha hecho la prefectura del puerto de Montevideo en este caso en 2019 con un total de 323 y lo que va hasta ahora en la fecha hasta octubre un total parcial de 248 pasando en lo que es el control a bordo lo catalogamos en dos instancias una primera instancia donde se da apoyo a DINARA a través de sus funciones competentes y exclusivas que le demanda el decreto 323 a fin de justamente como dice ahí de tener un control una visión integral del buque pesquero extranjero y a su vez brindar toda la información que DINARA pueda requerir de cualquiera de estos buques ya sean los buques pesqueros o los que están insertos en el artículo 21 del decreto que son los buques cargueros o rífer en cuanto al control que realiza la la prefectura como autoridad marítima ya entramos en lo que es el 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 control que es el el control como estado retor del puerto que está regulado e instrumentado a través de la organización marítima internacional en lo que compete a los buques pesqueros el acuerdo ciudad del cabo el 2012 ha implementado disposiciones sobre lo que era el el protocolo de torremolino del 93 relativo al convenio internacional de torremolino para la seguridad de los buques pesqueros en el año 77 este acuerdo ciudad del cabo fue auspiciado por la por la organización marítima internacional y ahí se prevén medidas justamente como decíamos de seguridad obligatoria para buques mayores a 24 metros como estabilidad navegabilidad maquinarias instalaciones eléctricas dispositivos salvamentos equipos de comunicaciones protección contra incendios construcción de buques pesqueros es de aquí que este acuerdo todavía no ha entrado a vigor porque no se ha alcanzado la cuota aparte que se requiere para para su su instrumentación y como dije su entrada a vigor que es que 22 estados con un mínimo de flota pesquera de 3.600 buques igual o superior a 24 a 24 metros a 24 metros de lora ratifiquen a prueba en este convenio 12 meses después que lleguemos a esa cuota aparte ahí va a entrar en vivo el año el año pasado hubo una convención nuevamente y se comprometieron varios países la idea es que previo a que se cumplan los 10 años de aprobado el acuerdo de la ciudad del cabo en 2022 puede estar en vigencia esto esta falta justamente de un régimen normativo vinculante a nivel internacional es lo que está dando justamente un problema global y mundial porque justamente no se tiene no se cuenta con algo que pueda comprometer a los buques de los países justamente que tienen sus mayores flotas pesteras por ende es una aplicación parcial por algunos países y dependiendo de los convenios que hayan adoptado la cláusula de trato no más más favorable justamente es una de esas esos salvoconductos que se tienen el trato no más favorable refiere a que la mayoría de los convenios OMI ratificados por nuestro país estipulan la denominada cláusula del trato no más favorable para asegurarse de que los buques que enarbolan el pabellón de cualquier estado que no haya ratificado el convenio o que no lo hayan aprobado no reciban un trato más favorable que los buques pesqueros que enarbolan el pabellón de cualquier estado que si lo haya ratificado esto significa justamente que cualquier buque pesquero o general que arribe al puerto de Montevideo y que no sea parte de un convenio no quiere decir que no se le aplique ese convenio porque nuestro país sí lo ratificó y por tanto se le va a aplicar esta cláusula y va a ser sometido a la infección tal cual fuera parte del convenio en cuanto a lo que es la pesca sí aplicamos otros instrumentos pertinentes convenios internales internacionales como puede ser SOLAS MARPOL como lo puede ser el STCW sobre formación y titulación de la gente de mar sobre todo el que refiere al STCW F95 que es exclusivo para la pesca y después otros convenios justamente aprobados en el seno de la organización marítima internacional y que corresponden a aplicar y a su vez a nivel interno también la aplicación de alguna normativa nacional de implementación como puede ser la disposición marítima 61 que es la que refiere a todo lo que es seguridad de la navegación de buques pesqueros nacionales mayores a 24 metros el control a bordo que realiza la prefectura nacional naval acá en puerto de Montevideo versa inicialmente sobre lo que es corroborar cuál es el estado del buque para su vez después si se requiere proceder a hacer una inspección más detallada o más a fondo esa inspección más detallada justamente es a través de una comunicación de la agencia marítima solicita un traductor se realiza una inspección visual permiten que se realiza una inspección visual sobre principalmente por exteriores donde se verifica el estado general del buque diferentes partes como maniobra de fondeo baranda venteos balsas y botes si los hubiera cubiertas reparaciones que pudiera tener el buque también en exteriores se verifica todo lo que es el puente alto el estado de las antenas bases equipamiento que pudiera tener y en general todo lo que es guindolas y balizas en puente se verifica el funcionamiento de equipos y registros en bitácora en este punto justamente se trató el tema del AIS el AIS de estos buques se verifica que esté en funcionamiento eso no quiere decir que el buque cuando esté en puerto tenga la obligación de tenerlo encendido si se verifica que el AIS del equipo pesquero funcione y que lo identifique como tal ese es un tema muy importante justamente que no resulte con otro nombre si no es el del buque en otros también se infecciona en otros espacios comunes como comedor tamarote paños en cuanto al estado de conservación limpieza habitabilidad y elementos de mucha contra en cocina también se corrobora el estado final y activa de los mismos en sala de máquina se verifica justamente la existencia de lodo de centina y líquidos contaminantes remanentes comúnmente se pide que toda la tripulación forme con su equipo de supervivencia principalmente y tal con salvavidas para ver cuál es la cantidad y estado de ese tipo de equipamiento a bordo se los interroga sobre los puestos de abandono también para ver si conocen tan familiarizados con los buques se hace un ejercicio de lucha contra incendios ver cuáles son los caudales de presión de las líneas justamente de lucha contra incendios en caso de un siniestro en fin se procura verificar la existencia de modificaciones adaptaciones de tanques o uso de espacios para fines de los creados por ejemplo que no no haya espacios de gambusas que se estén utilizando como camarotes y que haya tripulación viviendo en condiciones que no son las adecuadas y también podegas de carga que no se utilicen como tanque de combustible y demás acá tenemos por ejemplo les agregué estas imágenes para lo que vean este es un buque de la familia de los Lurron que fue inspeccionado este año en puerto de Montevideo como podrán apreciar acá esto es una deficiencia que se le marcó al buque y debió reparar antes de salir a alta mar esto que ustedes ven acá que les estoy marcando con la flecha es una radio baliza de PIR eso es un equipo que el caso de que el buque naufrague lo que va a permitir es que eso a través de un tafe hidrostático que lo tiene acá que se suelte que emite una señal de emergencia y que los restos del buque con su tripulación puedan ser localizados a la brevedad como le decía esto es el control de rutina que se hace a bordo justamente que se hace equipar la gente con sus chalecos salvavidas se controla que los chalecos estén en condiciones y que tengan las propiedades de flotabilidad intactas se controla los camarotes que sean lo más adecuado y de habitabilidad posible y también se controla todo lo que le decía lo que es la lucha contra el incendio pasando un poco a lo que es la intervención de la autoridad marítima en diferentes aspectos esto es algo que se ha que se ha tocado en varios en varios en varias órbitas y en varios escenarios y que trata justamente con los procedimientos con fallecidos heridos que han arribado al puerto de Montevideo a bordo de buques pesqueros de banderas extranjeras ¿cómo actúa la autoridad marítima en estos casos? bueno ante la noticia de que cierto buque va a pretender desembarcar un tripulante fallecido se realiza una comunicación a fiscalía como lo dijimos hoy la prefectura es auxiliar del ministerio público quien a su vez va a determinar la vista forense y posterior autopsia una vez que el buque arriba a puerto se solicita la presencia o de ANP o de sanidad marítima quienes hacen la constatación del fallecimiento de ese tripulante se emite una comunicación a la embajada con su lado tanto de la bandera del buque como del tripulante fallecido en caso de que sean de diferente pabellón se le solicita se le solicita al capitán del buque una declaración a fin de determinar justamente en qué circunstancias se dio el incidente que provocara la muerte de esta persona y las causas y después otras diligencias administrativas y dinero que puedan corresponder ya en el webinario anterior justamente tocamos el tema de que la mayoría de los sucesos ocurren en altamares no más internacionales por cuanto la competencia administrativa y judicial de nuestro país no tiene cabida o sea no corresponde ninguna instancia más que la que se habló anteriormente de realizar la autopsia de esta persona y determinar la causa exacta de muerte y si corresponde a la autoridad de la bandera del buque quien debe determinar respecto en los últimos años no hemos tenido ningún suceso de este tipo pero 2008-2009 por ahí hubo un suceso en un buque de bandera china donde un tripulante dio muerte al capitán y al jefe de máquinas eso el tripulante se fue sometido por el resto de la tripulación fue encerrado justamente hasta llegar a puerto de Montevideo y entregado a las autoridades en este caso la prefectura prefectura da cuenta a la embajada de china acá en Montevideo y la embajada de china justamente es quien por ser el buque de su estado quien toma las diligencias judiciales y policiales y que terminan con el traslado de esta persona la extradición de esta persona hacia china pero eso es como se procede internacionalmente cuando estamos en este contexto justamente de los retos que suceden a la mano acá tenemos lo que es el webinario anterior les comentaba justamente que esto surge de un pedido senosano justamente de lo que son personas fallecidas embarcadas en puerto de Montevideo entre 2018 y 2020 eran 16 le sumamos el desembarque el día lunes este próximo pasado de un tripulante peruano de 45 años que falleció a bordo de un buque portugués por eso ahí dice 17 ahí tienen principalmente las nacionalidades de los de las personas que han fallecido indonesios 8 china 4 perú 2 filipinos 2 y taiwanés 1 otros otras intervenciones que ha hecho la autoridad marítima en este último tiempo en la prefectura del puerto de Montevideo durante 2020 actuó en dos sucesos que se dieron relacionados con tripulaciones de buques pesqueros extranjeros el primero de los casos fue sobre dos buques pesqueros bandera china donde 17 tripulantes filipinos en situación de no asistencia por parte del capitán hicieron saber su hicieron saber justamente su su queja su denuncia manifestaron no ser alimentados correctamente y ser objeto de discriminación a bordo prefectura del puerto de Montevideo inspecciona los buques en reiteradas oportunidades y se entrevista con los afectados se efectuó un seguimiento en cuanto suministro de asistencia sanitaria observándose que Luca había hecho en las producciones en tiempo y forma a través de un proveedor marítimo acá en Puerto de Montevideo en este incidente también intervinieron el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Defensoría del Pueblo y la Organización Internacional para las Migraciones para las Migraciones este último organismo fue contactado por un familiar de estos de estos tripulantes haciéndoles saber justamente de que no estaban en las condiciones básicas de subsistencia y que le faltaban algunas medicaciones ellos fueron acompañados por personal de prefectura a bordo vieron que estas personas estaban en buenas condiciones estaban siendo tratados acorde acorde lo merecían y bueno no se comprobó ninguna violación alguna y solo un interés de estas personas de ser desembarcados y repatriados a su a su país de origen lo mismo pasó con un bus de pesquero de bandera de España donde se recibió una denuncia por amenazas hacia tripulantes peruanos en este caso si se da intervención a la Fiscalía porque hay una denuncia mediante se indagaron en prefectura a varios de estos tripulantes peruanos y aparte la oficialidad española del buque se concurrió a bordo se recabaron y se relevaron todos los indicios que pudieron corroborar al respecto y también se tuvo en una falta de comprobación de delito alguno y también un interés de ser desembarcados y repatriados esto ha sido un hecho una constante durante este tiempo de la pandemia donde esto muchas veces se ha usado como escucha para querer ser repatriados y retornar a a sus países a sus países de origen sobre todo los primeros meses cuando la me refiero al caso de los 17 del puente filipino donde tal vez llegar a Filipina era muy complicado por las diferentes escalas que había que hacer y muchos de los viajes caían y no podían salir del país ni se los autorizaban acá tienen por ejemplo otra de las intervenciones que hacemos en prefectura y que tiene que ver justamente con el control de desembarque de tripulantes extranjeros para asistencia sanitaria o médica ahí tenemos que en lo que va del 2020 195 personas a través de su agente marítimo del buque solicitaron desembarcar para recibir asistencia médica odontológica ahí dice rayos X por fractura por alergia traumatismo oftalmólogo dermatitis otorrinolaringólogo neumonía úlcera cómica y los diferentes países justamente que que solicitaron los diferentes los diferentes tripulantes de los países que solicitaron esta atención como verán indonesios en su mayoría coreanos chinos peruanos y filipinos que son hoy por hoy la mayoría de las tripulaciones que están arribando a bordo de estos buques en Puerto Montevideo bueno acá también otro tema que ha sido vital en esta época de pandemia que han sido los corredores humanitarios que han utilizado muchos de los buques y sus tripulantes para ser repatriados a sus países de orígenes ahí les grafiqué justamente lo que es los movimientos que se han registrado sobre este 2020 con un número un número global entre lo que es enroles y desenroles 456 peruanos 245 indonesios 219 españoles 193 coreanos 59 filipinos 45 chinos 42 vietnamitas ya pasando ya pasando ya pasando a una escala menor de los ucranianos 13 tripulantes de Ghana 11 de Senegal 5 de Taiwán 3 de Chile 3 de Rusia 2 de Marruecos y 1 de cada uno de Inde y Namine otra de las instancias que interviene la prefectura es lo que tiene que ver con los siniestros en la foto del medio es un buque pesquero bandera noruega que tomó fuego en la cocina y en el y en el puente de mando en el año 2018 y estas dos de abajo izquierda derecha corresponden al buque pesquero bandera coreana que se incendió este junio pasado en Puerto Montevideo en estas instancias también se realiza un sumario marítimo se releva y se instruye toda la información concerniente a determinar cuáles fueron las causas que motivaron este incidente y bueno a posterior se toman las medidas conducentes a notificar a los países a los países de la bandera de estos buques e inclusive llevar información a la órbita de la Organización Marítima Internacional como lecciones aprendidas para mejorar asimismo lo que es las normas de seguridad en los buques de este tipo de buques para terminar me gustaría justamente comentar que en lo que respecta la autoridad marítima nacional y la pesca ilegal no declarada no reglamentada la prehistoria de Puerto Montevideo como autoridad marítima portuaria permite las condiciones de seguridad de la navegación protección de buques e instalaciones portuarias y control del medio ambiente en el ámbito de su competencia tanto en el puerto de Montevideo como en las zonas de operación de influencia esto es zona de fondeo de servicio y zona alta la totalidad de los buques que arriban y operan con el puerto de Montevideo así como los que recalan en zonas de movimientos de buques son intervenidos registrados y auditados en concordancia con los compromisos asumidos en los acuerdos internacionales ratificados y demás disposiciones nacionales vigentes al respecto bueno eso es todo de mi parte espero no me haya extendido mucho en el tiempo perfecto wilson muchísimas gracias muy completo la verdad tengo un montón de preguntas pero me las guardo para el final muchas gracias wilson super interesante realmente todo lo que compartimos bien bueno estamos acercando al final así que tenemos las preguntas esta semana nos estaría quedando pendiente la participación de Dinara no sé Jaime y Herlada ustedes tienen armado algo para presentar y Mariana breve concreto y conciso van a presentar los actores que son quienes participan más alguna votación por parte de la dirección tengo toda la asesoría letrada acá adentro o sea que desde el punto de vista legal estamos cubiertos así que sin más y visto el poco tiempo que nos queda les pongo la presentación para compartir buenísimo nos escuchamos la primera esa es la primera por favor habían hecho una pregunta en el web binario anterior los buques inspeccionados por Dinara más o menos ahí mostramos para que no lo ven no sé no sé si les llegaron también aprovecho para preguntarles las otras preguntas que les mandamos por correo si nos llegó en el día de ayer las preguntas que enviaron por correo bueno contamos con un poco de tiempo para desarrollarlas y entendíamos que el tiempo es tirano no sé si nos va a dar para todo lo que queremos decir así que seguramente vas a tener respuesta más adelante para las preguntas buenísimo sí igual la presentación de ustedes creo que es fundamental para el web así que realmente más allá de que estemos cortos de tiempo no queremos que se queden sin decir algo lo que tengan planeado decir así que tranquilamente cuéntanos un poquito todo lo que tenían en la agenda perfecto gracias bueno la pregunta que había quedado pendiente era sobre las infecciones que habíamos realizado en el año 19 las distribuimos por banderas donde tenemos de Brasil 2 de China Popular 3 de España 4 de Corea 3 de Panamá 1 de Taiwán 5 de Banuato 1 eso en relación a las infecciones que existieron en el año pasado si podés a la siguiente a ver si pasa en un minuto pasamos a la siguiente eso es más o menos para tener un dato de los ingresos que hay por bandera eso corresponde al año 19 donde España tiene 36 ingresos España tiene 129 ingresos que corresponden a 36 buques ¿por qué? son ingresos porque muchos de los buques repiten la estadía de llegada a Puerto Belice tiene 9 ingresos y corresponde a 3 buques Inglaterra tiene 21 ingresos que corresponde a 12 buques Taiwán tiene 25 ingresos que corresponde a 13 buques Rusia tiene un ingreso que corresponde a un buque Chile tiene un ingreso que corresponde a un buque Corea tiene 53 ingresos que corresponde a 32 buques Panuatu tiene 11 ingresos que corresponden a un buque China tiene 28 ingresos que corresponden a 25 buques Noruega cuenta con un ingreso que corresponde a un buque Panamá tiene 8 ingresos que corresponde a 8 buques bueno España es 229 que habíamos dicho al principio Portugal tiene 12 ingresos que corresponden se me perdieron pero son los que están sobre Noruega que corresponden a 6 buques y Lituania tiene un ingreso que corresponde a un buque más o menos para tener una distribución bueno obviamente España en primer lugar Corea después Inglaterra China más o menos en ese orden las banderas se repiten a lo largo de los años los ingresos más o menos corresponden en los años en la mayoría al país eso relaciona al 19 cuando hablamos de heridos enfermos y fallecidos bueno claramente el prefecto hizo un detalle de los periodos y el proceso que se hace creemos que como redundante volver a mostrar pero si quieren al final les mostramos un pequeño porcentaje que hicimos y les vamos a contar los controles que se realizan como estado rector de puerto los controles se realizan a los buques nacionales se realiza una certificación de castufra para los buques nacionales que pretenden exportar a la Unión Europea y a otros destinos se realizan controles a los buques de tercera bandera que ingresan a Puerto de Montevideo y se realiza la certificación de capturas de los buques de tercera bandera con destino a la UE y a otros distinos esas son las tres fundamentales áreas en las que trabaja esta oficina ¿sí? sí perdón para los buques nacionales la certificación de capturas que se hacen para las exportaciones como decíamos puede ser con destino a la Unión Europea u otros destinos en todos los casos se hace una verificación de la marea del buque en conjunto con el con el departamento del MES que depende de la INARA que es el el encargado de controlar las emisiones que realiza el buque para un determinado espacio o tiempo a lo que llamamos marea de pesca en caso de no cumplir con el porcentaje de emisiones para esa marea la exportación no se autoriza hasta tanto se regularice o se justifique técnicamente el factante de emisiones sabe acotar que el el BMS como tal realiza una notificación inmediatamente las emisiones comienzan a estar por debajo de los porcentajes aceptados se hace se hace una verificación de que el buque se encuentra habilitado para exportar a la UE porque tiene que estar inscrito en una lista que está habilitado para poder exportar a la UE se verifica que tenga vigente su licencia de pesca correspondiente que eso se hace una consulta registro de pesca que es el que otorga los permisos de pesca de bandera nacional se verifican los totales por especies capturados por el buque para esa marea y se lleva una cuenta corriente de la captura que se va a exportar porque muchas veces la exportación no consta de la totalidad que el barco pudo pescar en esa marea sino que va acercando a ver muchas veces en forma parcial se solicita la presentación del certificado higiénico sanitario que complementa la exportación para la verificación de kilos especies y por ser la documentación que se requiere para que acompañe al lote exportado concluidas todas estas verificaciones y no existiendo irregularidades se certifica la captura exportada esa es relación a los buques nacionales para los buques extranjeros se hace un análisis de la información previo al ingreso del buque lo que deben de conocer como la plataforma buce que es donde las agencias marítimas tienen que volcar una información en relación al buque la especie la operativa que van a realizar que ahora en las siguientes diapositivas la van a poder ver y de ese análisis se autoriza el ingreso del buque a Puerto Montevideo bueno esa es una de las pantallas como nosotros recibimos la información son los datos del trámite relacionados a la agencia marítima el primer número que aparece el número de operaciones un número que adjudica a la plataforma en forma aleatoria después son los datos de la agencia seguimos bueno los datos del buque la información sobre las especies que pretende desembarcar dónde están las especies los kilos perdón ahí después tienen que adjuntar la documentación como hacer la true list que es lo primero que vemos ahí el plan cargo la carta del capitán el manifiesto de carga el previo arribo la licencia de pesca los permisos temporales y el certificado de mes abajo van a ver algunas observaciones que nosotros hacemos con relación al llenado si hay algún error conveniente o no es clara la información es observado el trámite y se regresa para que la agencia haga las correcciones correspondientes ese es el previo arribo que tiene que llenar la agencia donde están los datos del buque como podrán ver el número de IMO la señal de llamada si tiene un sistema de seguimiento el puerto de registro al que pertenece el nombre del capitán nombre anterior del buque los datos del propietario la información sobre el viaje las zonas visitadas el día de inicio del viaje el día que pretende entrar a puerto y la información sobre la carga eso es un ejemplo de una licencia que corresponde a un buque portugués sigue siendo parte de la licencia eso es un permiso temporal que corresponde a un buque español donde pueden ver el nombre del buque su caso no su correspondiente validez la firma de la autoridad eso es lo que acompaña a la especie de una rusa negra es un documento que acompaña en este caso a una rusa negra que se llama DCD que también viene acompañado de la medida de la conservación 10-03 es la documentación que es necesaria para poder desembarcar esta especie por una especie regulada este es un certificado de MS otorgado por Portugal que corresponde a un barco donde lo que dice es que es monitoreado por la autoridad que inició su marea en tal fecha y que pretende entrar a Puerto Montevideo en tal fecha abajo el sello de la autoridad esa es la información previa que se le pide a todos los buques para evaluar si corresponde el ingreso a Puerto de Montevideo después de evaluar toda la información y no encontrar impedimento en la información que elevaron se autoriza el ingreso a Puerto ¿Sí? Sí ¿Sí? Sí Seguimos Una más para atrás Bueno y ahora ya vamos a hablar sobre las infecciones una vez que el buque fue analizado la información se le autorizó el ingreso a Puerto puede ser sujeto de infección ¿Cómo se determinan las infecciones? ¿Qué criterios se toman? Los criterios que se toman en cuenta para realizar una infección por supuesto es el análisis de la información previa del buque si se llegara a presumir de una inconsistencia en la información previa puede llegarse a autorizar el ingreso a buque del buque a Puerto justamente para poder hacer una infección y dilucidar si las dudas llevan a una infección o quedan en dudas o una información no tan clara de parte de la agencia se hace un análisis de los listados I.U. de las diferentes comisiones para ver si el barco se encuentra en los listados las listas de los buques ilegales que si se encuentran en una lista de buques ilegales obviamente no va a tener autorizado el ingreso a Puerto porque es considerado y está registrado como un buque ilegal se hace cumplimiento de las medidas de Estado Rector y recomendaciones de las comisiones en lo referente a las inspecciones portuarias y se inspeccionan buques que enargolen bandera de conveniencia o de Estados a los cuales se sospecha que existen pocos controles sobre sus buques se inspeccionan los buques que llegan a Puerto Nacional por primera vez y los buques que ingresan a Puerto Montereo con titulantes heridos o fallecidos estos son los criterios con los cuales se determina una inspección un ejemplo de las listas que se consultan si el buque está listado en alguna comisión porque integra la comisión se va a encontrar con un buque positivo las otras listas las de los buques ilegales que no te permite el ingreso del buque a Puerto las distintas comisiones con sus correspondientes direcciones un poco un mapa para ubicarnos cuantas comisiones hay y del lado del Atlántico Sur en la parte de abajo el mapa de abajo van a ver que no tenemos tantas comisiones a las cuales recubrir para poder verificar Camelard con los recursos antárticos donde tienen también listas ilegales y listas de buques positivos que cuentan con el permiso de Camelard para operar en la zona he de destacar que Oscar Pin quien es encargado de Camelard está dentro de los asistentes a la reunión por cualquier duda que surja respecto a Camelard como tal el mapa de Favo que es el mapa que recurrimos cuando subimos a una inspección y le pedimos al capitán que nos ubique geográficamente donde realizó su actividad de pesca en ese mapa también hay subzonas que ahora la ven en el siguiente el área 41 con sus subzonas correspondientes un ejemplo de un BMS en este caso de un buque español que ellos le llaman en caja azul en el caso de los españoles traen dos equipos cuando alguno de los equipos remite alguna alteración los hacen volver a tierra para reparar no pueden estar emitiendo con uno solo tienen que tener siempre uno de respaldo funcionando esto esto es parte de la inspección ¿no? lo que se son artes de pesca las bollas la heladora se hace verificación de artes de radio alisa que están funcionando de los sistemas de mitigación eso es una línea de plantapájaros con su objeto de arrastre en este caso bueno hasta ahí es el trabajo que hacemos ahora muchas gracias por su presentación bien un segundito tuve un problema técnico al final es que se conectó de la pantalla que estábamos estábamos trabajando los problemas técnicos no a veces no digan a veces igual creo que se entendió más o menos el planteo creo que o más que creo está demostrando todo el trabajo que se viene poniendo a la orden del control de la pesca ilegal no reglamentada no regulada este año se han realizado un esfuerzo aún mayor que el año anterior en cuanto a los controles vehículos asesoría letrada trabajando en conjunto con los inspectores trabajando en conjunto con todo lo que son otras organizaciones o puede ser ANP o como puede ser prefectura de Montevideo hemos mejorado a mi entender lo que se realizaba y bueno seguimos en la postura de seguir mejorando de seguir trabajando en en un mejor control todos los datos que se han presentado que han demostrado los controles que se realizan por parte de prefectura de Montevideo y por parte nuestra también faltaría acá ANP migraciones como otros actores que participan en cada una de estas instancias Ministerio de Trabajo creo que somos muchos los actores y acá estamos representados de algunos de ellos lo cual no quita que sigamos trabajando y para demostrar esta intención de trabajo este año estado rector del puerto en la única reunión que tuvo este año invitó a participar a las partes o sea no se estaba la CAP estaba nos interesa que participen todos y que esto sea consultivo de forma de poder mejorar lo que se realiza muchísimas gracias por todo y bueno estamos a las órdenes yo también tengo una lista de consultas de repente querría hacer pero esperemos a las consultas bueno muchísimas gracias por la participación por los datos que compartieron deseo Rodri la palabra si querés bueno gracias Mariana muchas gracias Jaime y todo el equipo que está allí yo antes antes de seguir me gustaría si es posible saber los nombres de cada uno porque realmente no los conozco y me parece muy importante la presencia de cada uno allí entonces si se pudieran presentar cada uno si no es molestia les agradezco muchísimo si no hay inconveniente Rodrigo que se presente cada uno así estuve en la reunión pasada soy Pamela Barea trabajo en la oficina de estado de doctor Andrea Lagi trabajo en la oficina de estado de doctor de puertos somos los tres inspectores acá en línea y los abogados allí yo soy la doctora Luz Mantero integrando también la oficina de inspecciones bueno buenas noches yo soy Gonzalo Rodríguez abogado lejario de las Naciones Unidas de la división de asuntos sociales y derechos del mar y la fundación hipona de Japón y me encuentro desarrollando precisamente una consultoría legal sobre la implementación de estado rector de puertos yo soy Cecilia Esponda asesora letrada de Vinara y yo por último buenas noches Armando Danilo también trabajo con Cecilia en asesorio letrado muy bien ya me conocen todos creo que sí creo que nos muchísimas gracias por por la presentación eso mismo es un enorme gusto y el tiempo que están dedicando a este a este espacio yo creo que como bien decía Jaime faltan muchos actores y y amerita continuar la intención de esto es el el comienzo de quizás un trabajo práctico a futuro yo tengo un par de preguntas que capaz que las dijeron pero no no me quedó claro en cuanto al porcentaje de inspección de qué número estamos hablando aproximadamente si eso lo tienen a mano que creo que era una de las preguntas que estaban preformuladas también si no me equivoco no Mariana pero no sé si eso es algo que ustedes pueden enviarnos después no hay problema tampoco si lo quieren analizar más detalladamente para que no te están escuchando depende de primero decir que depende mucho también de qué tipo de book estemos hablando y a qué especie de objetivo van por ejemplo Oscar Pín del área de recursos antárticos aclara que en lo que a él le corresponde se han inspeccionado el 100% de los buques ahí lo invitaron ahí le habilité a Oscar para que pueda sumarse a la conversación bienvenido Oscar bienvenido entonces en el caso de Camelar se lleva al 100% si querés plantearlo Oscar buenas noches a todos primero me escuchan no sé si se escucha perfecto me alegro buenas noches a todos nos conocemos creo que con la mayoría el caso de Camelar es un caso muy especial porque es una pesquería muy controlada de alguna manera y muy organizada de la cual Uruguay forma parte hace muchos años y venimos haciendo un trabajo en Dinara de cumplimiento de las medidas de conservación nosotros podemos decir que por suerte tenemos un 100% de inspecciones de barcos provenientes de tercera bandera y nacionales de área de Camelar y también de barcos que tengan pesca de especies controladas por ser consideradas antárticas o subantárticas como el caso de la pesquería marusa negra en ese sentido creo que se ha hecho un esfuerzo y estamos bastante bien en el sentido de que se ha cumplido con la reglamentación internacional y inclusive podemos decir sin creer que está todo solucionado hay mucho por hacer todavía pero que si tenemos un índice de inspecciones entre los más altos de los miembros de Camelar que corresponden al Atlántico Sur lo cual es muy bueno entiendo que no todas las pesquerías el trabajo que está haciendo Dinara los compañeros que tienen la responsabilidad de todo tipo de barco de tercera bandera que llega a Montevideo es enorme bueno ya lo han descrito Andrea lo describió con lujo de detalles y realmente no es porque uno tenga la camiseta puesta de Dinara porque es funcionario pero realmente se viene haciendo un trabajo realmente grande y se ha ido mejorando y se ha ido mejorando sobre todo en la coordinación con otros organismos como puede ser Prefectura Nacional Naval como puede ser Capitanía de Puerto lo cual realmente creo que nos ha puesto una posición mucho más sólida estos últimos digamos 3-5 años de lo que estábamos antes yo no sé si hay alguna consulta concreta encantado de poder este si si Oscar yo tengo antes que nada saludarte y felicitar a Uruguay porque tuvo una participación histórica reciente en Camelar por lo que me consta patrocinando dos propuestas muy muy importantes así que eso primero que nada felicitaciones porque Uruguay se merece eso en razón de lo que son sus políticas de conservación de los recursos marinos tengo una una consulta justamente de la última convención y no quiero que esto sea un tema para extendernos pero en el caso del barco ruso que Nueva Zelanda denunció y que la Camelar no incluyó como un barco de pesca ilegal a pesar de las evidencias que se mostraron allí Uruguay ¿cómo actuaría en ese caso si ese barco ruso llega a entrar al puerto de Montevideo? ¿va a tomar en cuenta lo que dice Camelar entonces no los va a inspeccionar o va a tomar riendas del caso debido a que Nueva Zelanda demostró que ese barco estaba pescando en forma ilegal? Sí es muy buena tu pregunta se ve que estás muy bien informado porque fue un tema de discusión en este último 15 días Oscar antes que contestes corrigo una cosa de lo que dijo Rodrigo inspeccionados son los barcos la decisión de ingreso no es otra cosa lo cual no quiere decir que el barco no sea inspeccionado no sé si tu pregunta se refiere a la inspección o al ingreso a Puerto Montevideo bueno las dos cosas totalmente diferentes cualquiera de las dos me sirve la respuesta y otra cosa es el ingreso a Puerto Montevideo bueno eso sería a veces no sé es preferible dejarlo entrar y hacerle una buena inspección sería una medida de justamente comprobar a veces se hace eso con muchos barcos acabas de pegar en el clavo de muchas cosas que se hacen ingresar e inspeccionar los barcos para ver el cumplimiento sí con permiso no sé si adelante simplemente quería aclarar cuál era la duda está perfecto está perfecto justamente inclusive han ocurrido veces Fernando Areia Andrea Lani y los compañeros que trabajan Cecilia Esponda que trabajamos en esto otras veces saben que hay veces que hasta el organismo internacional nos indica de que le permitamos entrar a puertos para tener acceso a una inspección profunda y ahí tener pruebas o hechos o constatar incumplimientos que nos permitan armar sería como armar un caso con respecto a ese barco con el barco en concreto que tú preguntabas el barco ruso es el Palmer calculo que era el Palmer el tema en cuestión fue presentado una información realmente absolutamente convincente de que el barco estaba pescando ilegal en Camilar todos los países incluido Uruguay lo aceptaron como tal excepto Rusia que era el barco de la bandera era la bandera del barco entonces ¿qué pasó? ese es el tipo de cumplimiento con la reglamentación como las medidas salen por consenso y Rusia se opuso al consenso no hubo forma de incluirlo en una lista de ilegales pesca ilegal que sería lo correcto entonces nosotros nos vemos en la situación de que si ese barco llegara a nuestro puerto como no está en una lista de ilegales de Camilar o de otra organización nosotros no tendríamos razones legales como para prohibir el ingreso a puerto teóricamente pero no sería una mala situación tampoco porque nosotros podríamos darle el ingreso a puerto podemos negárselo obviamente podemos encontrar alguna forma de negárselo por alguna razón o sea si nosotros validamos la evidencia de Nueva Zelanda de forma bilateral nosotros podemos hacer un statement hacer una declaración de que se va a con el transporte y listo porque Uruguay es soberano pero suponiendo que esa medida no se toma nosotros podemos dejarle entrar el ingreso y ahí hacer una inspección para tratar de encontrar alguna razón de incumplimiento con las medidas con las medidas de Camilar o con otro tipo de medidas como puede hacer las que mencionó el capitán Espíndola de OMI o de lo que sea de salubridad de lo que sea para poder retener el barco y hacer un procedimiento pero seguramente ese barco está en el objetivo de todos los puertos que en caso que venga bueno realmente va a haber que estudiar el problema y tomar una decisión en conjunto es una muy buena pregunta la que existe porque realmente por suerte no ha ocurrido pero si ocurre vamos a tener que reunirnos de urgencia para decidir qué hacemos porque hoy por hoy no está en una lista de ilegales ese barco sabiendo que ya es un problema que tienen varios años ese barco muy buena pregunta Rodrigo gracias Oscar si hay muchas preguntas relacionadas a también otros casos de muchos buques que tampoco están en las sorops y y han tenido antecedentes entonces a veces y eso es un poco lo que tratamos de sugerir en base a experiencias de otros países que Global Fishing World conoce perfectamente y es que no hay que ceñirse exclusivamente a esas listas y que tenemos instrumentos legales para poder trabajar de todas maneras justamente en la prevención que es lo que el el MERT que nosotros suscribimos sugiere hay una pregunta que queda ahí también es cuántos barcos cuántos barcos es para dinar a esta pregunta se le ha negado la entrada a puerto este año o si ha pasado esas fueron algunas de las preguntas que quedaron pendientes este y no es más frente a frente a alguna duda se hizo ingresar a puerto para constatar la evidencia de si la duda era correspondiente o no no o sea no hubo hay que lo planteabas recién creo que es un tema a discutir muy interesante donde tomas la medida si la medida la tomas inhibiendo su ingreso o comprobando que está o no cumpliendo con las medidas de la mer y esto lo podés hacer en muelle perfectamente es más tu accionar puede ser mucho más efectivo en muelle que en el agua en el agua le estás restringiendo puertos pero no le estás haciendo ningún efecto sobre la mercadería que trae ni sobre el barco como tal muchas muchas de las cosas que se pueden comprobar se pueden comprobar cuando el barco está en tierra y se le realice una inspección bien si daría para para seguir conversando sobre ello pero tengo otra pregunta más para más bien para Wilson Espíndola me sorprendió de buena manera el trabajo detallado que expusieron sobre todo por el protocolo que tienen de nivel de inspección en ese sentido ustedes tienen también una cantidad de inspecciones realizadas por año registrado en ese caso con todos esos detalles que ustedes están ahí mostrando porque me me sorprende un poco nosotros obviamente no no hacemos inspecciones no nos corresponde pero paso por el puerto muchas veces y veo los barcos el estado deplorable del casco externo y me imagino lo que debe ser adentro pero imaginarme no quiere decir nada entonces me sorprende un poco de que dentro estén en buenas condiciones en ese caso qué se haría pero básicamente la pregunta es si ustedes tienen un porcentaje de inspecciones o cantidad de inspecciones realizadas y si se produjeron detenciones de buques en esos casos también si hay antecedentes es una pregunta amplia y seguramente para mucho rato pero quizás tengo una es un aspecto muy interesante justamente pero te lo resumo de la siguiente manera cada buque pesquero que ingresa a puerto vieron que yo le hablaba de lo que es una inspección inicial una inspección más detallada comúnmente la inspección inicial la realiza el oficial que va a dar la entrada al barco al buque ese pesquero cuando se hace el control documental en puerto de todas las certificaciones del buque ya se hace una inspección inicial o sea ese oficial que va va a recorrer todo el buque ya cuando nosotros dentro de nuestra visión como como inspector de estado de retorno de puerto que yo lo soy hice muchas inspecciones cuando uno se aproxima a un buque ya sabe la idea con lo que se va a encontrar es como decir a veces te arrimas un buque y ya ves una bola de óxido entonces ya vas con una perspectiva de que es lo que te puedes encontrar este oficial que das entrada recorre el buque y ya tiene una perspectiva justamente si a medida que un oficial más capacitado vaya a posterior y realiza una inspección más detallada pero digo partimos de la base que todos los buques ingresan a puerto que se da entrada se recorren y se inspeccionan exteriores interiores y sobre todo buscando lo que es cualquier indicho que nos permita dar una inspección más abarcativa de ciertos aspectos que tengan que ver con la seguridad de la vida humana en el mar y la habitabilidad la comodidad y demás de la tripulación y la segunda parte que me decía bueno lo que va de 2020 solo un buque detectamos que también ya lo hablamos en su momento con Dinara porque tenemos a futuro medidas que tomar con este respecto un buque que digamos que está por debajo de la línea esa de subestándar con deficiencias importantes inclusive fue demorado en el puerto de Montevideo varios días mientras usanaba algunos aspectos que a nosotros nos hacían ver que afectaban lo que era la seguridad de la tripulación y sobre todo digo ante un incidente la vida de esas partidas tripulantes ok muchas muchas gracias Wilson una última pregunta y ahí dejo a Mariana que tiene algunas también pero vamos a no tratar de no extendernos que tengo tengo para para Mónica básicamente para Alejandro habiendo disponibilidad del gobierno uruguayo o sea en un hipotético caso de estar disponibles para ello ¿cuál sería el primer paso para poder generar una una alianza un posible apoyo con Global Fishing Watch ¿cómo es que se hace ese primer acercamiento digamos muchísimas gracias por la pregunta Rodrigo si te va bien Ale puedo responderla y cualquier cosa tú apoyas con alguna información adicional pues la información que nosotros solicitamos a los gobiernos para ofrecer el apoyo gratuito es la de BMS esta información le pertenece a cada gobierno incluye datos de la flota comercial del país y en algunas ocasiones de barcos extranjeros que están registrados para operar en dicho país en el caso de Uruguay tendríamos que identificar las autoridades que están manejando esta información que en algunos casos como el ejemplo de Colombia y Ecuador le pertenece la autoridad marítima o la armada y también hay casos como en Costa Rica Perú Chile en que es la autoridad pesquera entonces una vez identificada la autoridad que está haciendo uso de esta información podemos empezar las conversaciones para entender cuáles son las necesidades que tienen porque somos una organización muy versátil en la cual encontramos soluciones a los problemas que tienen los países mediante datos y tecnología entonces empezamos a identificar estos diferentes temas y podemos iniciar una conversación un poco más formal y establecer después un memorando de entendimiento en donde se dicen todos los requerimientos que se le que va a hacer de parte de la organización de Global Fishing Watch como de la autoridad nacional y se generan los espacios hay un espacio que es privado de acceso único para el gobierno donde se le incluye mucha información de utilidad en el caso de Panamá se pone áreas como polígonos de áreas marinas protegidas o también de las zonas de pesca de las de las zonas de ordenamiento regional que son pertinentes a la de Atún y eso se puede conversar a esto se va armando en este documento y la información que se hace pública es únicamente la suficiente información para poder detectar esas potenciales actividades sospechosas de las embarcaciones entonces así se pueden resguardar los intereses tanto comerciales como de seguridad de aquellas embarcaciones del respectivo país Rodrigo si me permitís una pequeña por favor si no me gustaría hacer una pequeña acotación sobre el tema digo lo iba a incluir en la presentación pero sabía que me iba a extender mucho pero hay que tener una visión clara de de lo que es el IMS ¿da? el cómo se concibe cada uno de estos sistemas y para qué fueron creados el IMS fue creado como un elemento de un dispositivo de ayuda de salvaguarda a la vida humana en el mar ¿da? identificación de buques ¿da? por hecho fue creado a través del SOLAS el convenio internacional para salvaguarda la vida humana en el mar ¿da? y en el capítulo cuatro justamente ¿da? pero por eso digo el BMS es justamente monitoreo como dice su nombre en inglés Bessel Monitoring System ¿da? sistema de monitoreo de buques ¿da? por eso digo ¿qué pasa? lo otro es la conexión de cada uno el IMS es una conexión por radiofrecuencia de BHF ¿da? el sistema de BMS tiene un sistema de conexión satelital o sea el IMS es mucho más vulnerable que el BMS por eso digo hay que entender cada uno la finalidad por la cual fue creado sí, sí, sí está clarísimo sí, sí totalmente sí y tengo entendido que el BMS lo maneja Dinara y Jaime te cedo la palabra sí el BMS en Uruguay lo maneja Dinara pero aprovecho a preguntarle a Mónica Espinosa y a Alejandro Caño algunas cosas que me quedaron de la presentación que hicieron ellos primero que como tenemos BMS y lo usamos normalmente velocidad y rumbo no indica una actividad como tal sino una sospecha de actividad la cual se debe confirmar contra los partes de pesca de la embarcación salvo que la embarcación tenga cámaras como tienen embarcaciones en algunos países como es en Chile el resto simplemente lo que haces es coordinar contra los partes de pesca y ver si la embarcación sufrió o no pesca en ese momento en lo cual puede haber estado en muchísimas otras actividades que no necesariamente son la pesca ni de arrastre ni otro tipo de pesca y también ahí va enlazado con lo de Mariana que me quedó una duda en tracking que hicieron si superpusieron la zona alfa y las zonas de 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 servicio es eso el funcionamiento del AIS y el BMS y la posibilidad de que tanto un sistema como otro tienen una vía útil y que puede haber fallas debido a que dependen de un sistema eléctrico como tal que no necesariamente implican un apagado del sistema sino que falla del sistema como tal es más como controladores del BMS hemos tenido que solicitar que embarcaciones modifiquen su BMS debido a una falla eléctrica del sistema que no tenía nada que ver con un encendido o apagado del sistema sino que remitía menores cantidades de señales por día debido a una falla simplemente del sistema como lo planteaban los españoles tienen dos sistemas para prevenir justamente que si falla uno no tengan el traqueo y eso se debe a ese problema y es que muchas veces puede haber una falla del sistema que no necesariamente controle la embarcación después me llamó un poco la atención los países involucrados con Global Fishing Watch yo hubiese pensado que Estados Unidos que es su punto base o su sede base hubiese sido el primero en estar incluido en Global Fishing Watch y que por ejemplo si tenemos una persona de Argentina Argentina estuviera incluido en Global Fishing Watch al no verlo me sorprendió realmente el no tener las dos personas que están o sea respecto a de dónde viene Global Fishing Watch y de lo que están presentando me llamó la atención aplaudo Costa Rica obviamente que está incluido pero me llamó la atención y con Chile estuvimos hablando este año por agosto sí julio-agosto con la directora general y hablamos de este tema así que estamos en contacto con Cerna Pesca y viendo algunas cosas y algunos sistemas que ellos utilizan pero digo esas cosas me llamaron la atención no ver de repente Estados Unidos como patente del Global Fishing Watch y como sede central del Global Fishing Watch incluido dentro de quien Global Fishing Watch tiene bajo su control digo pero simplemente algunas cosas que me llamaron la atención y que me gustaría por lo menos conocer cómo es la operativa porque al uno desconocerla puede no estar conociendo o no viendo cuál es el tema por el cual países por ejemplo como esos dos como ser Estados Unidos como ser Argentina no lo están empleando a pesar de que Argentina tiene una base y tenemos un representante de allí digo simplemente curiosidades de las presentaciones y bueno muchas gracias y perdonen la extensión de la la pregunta no hay problema no sé si hay tiempo para poder responder entonces para iniciar con la pregunta que comentaba acerca de la velocidad y rumbo es correcto nosotros siempre que tratamos acerca de la detección de es un algoritmo que utiliza ciertas variables para detectar posible actividad de pesca entonces esta actividad para determinar si es pesca ilegal o no se necesita tener ese control presencial o por las cámaras como bien decías entonces esto es solamente una primera instancia para empezar a entender mediante análisis porque eso es nuestro fuerte cuáles son estas posibles embarcaciones que a futuro pueden requerir una mayor inspección una vez que arriben a puerto también hay análisis que son históricos entonces la capacidad de Global Fishing Watch al almacenar toda esta data es para nosotros mediante análisis nuestros analistas una vez que un país hace convenio con nosotros podemos darles el historial de la embarcación que hay de interés entonces esto va a permitir detectar ciertos comportamientos sospechosos que las autoridades pueden utilizar dentro de sus propios procesos entonces esto es una gran ayuda y eso con la primera parte luego con la presentación que hizo Mariana del portal de buques esto es un nuevo producto que sacó la organización y se especifica en las cinco zonas de las de ordenamiento siempre digo la palabra en inglés de las Air Force Ale, ¿cómo es? Ordenamiento Regional Las Oro Organizaciones Regionales de la Organización Pesquera Gracias está enfocada en estas y tiene información acerca de las autorizaciones que tienen los diferentes buques los que son carriers que son de cargo y recopila información tanto de los puertos como de los fondeos entonces esto es una explicación más a detalle que si la dinara está disponible podemos darle una presentación para que vean con mayor poder explicarles mejor cómo funciona esta herramienta que pienso que tal vez les pueda hacer de funcionalidad y que está completamente pública y gratuita y recopila mucha información de autorizaciones posiciones etc en cuanto a los países que son miembros Global Fishing Watch también utiliza la información que es AIS el AIS por muchos países está puesto como requisito para su flota pesquera como es en el caso de Europa si ingresan a la plataforma van a poder verla también hay embarcaciones de Estados Unidos que están monitoreadas bajo el AIS y nuestro enfoque ha sido con esta apertura que ha habido en Latinoamérica con naciones pesqueras como es Chile y Perú en tener acceso a estos datos Global Fishing Watch no es una organización tan vieja es más reciente 2014 que inició como tecnología pura y empezó a partir del 2017 a buscar estas otras fuentes de información para tener esa imagen más completa entonces ya estamos iniciando conversaciones con países que bien mencionas no todos los países son iguales en el caso de Estados Unidos hay un gran interés por aquellas que son los compradores de producto ya que la trazabilidad de los productos pesqueros es un interés creciente por los distintos compradores entonces tenemos diferentes estrategias y celebramos muchísimo que en el caso de Latinoamérica ha estado liderando el compartir esta información en donde podemos brindar toda esta ayuda de forma gratuita a los países y así tener un poquito de claridad de la actividad que ocurre en el mar que está tan lejos de la vista de todos nosotros si bien es cierto nosotros siempre que conversamos acerca de la AIS y detectamos un evento donde no se ve la trayectoria completa no decimos que es algo intencional porque si puede suceder por un error en funcionamiento también hay áreas de cobertura que hay una cobertura que es mejor otras que no y así hay muchos casos entonces siempre decimos que es un evento donde hubo una interrupción de la detección no decimos que fue intencional o de pagado el BMS por lo contrario no es un sistema abierto es un sistema cerrado que hay un mejor control y los países cambian de regulación hay unos que exigen tener dos dispositivos otros cuando ocurre una falla que tienen que regresar de inmediato a puerto entonces eso es algo que se evalúa de país en país y nosotros siempre estamos trabajando con esta tecnología para detectar estos eventos que hay áreas como en el caso de Perú donde se ve muy claramente donde se dan estos apagados entonces podemos dar más atención y comprender e informar a las autoridades me encantaría poder conversar más y mostrarles en práctica esa utilidad de tener tanto el AIS como el BMS pero tal vez en otra instancia si la dinara está disponible y no sé si tienen alguna otra pregunta respecto a lo que comenté o si Ale querés complementar con algún otro tema Bueno muchas gracias Mónica no sé si tienen otras preguntas justamente por lo que venía diciendo Mónica yo seré breve tomo con mucha satisfacción este momento la verdad que siempre es un placer poder hablar con tantas instituciones en un mismo momento y además con los niveles de franqueza con los que nos estamos manejando así que agradezco y muchísimo la última consideración que hizo la dinara yo quisiera hacer un par de puntualizar un par de cositas nada más no quiero tampoco atosigarlo con estas consideraciones primero también quiero saludar a Gonzalo Rodríguez tomo también con mucho agrado que esté trabajando para la Dualos este lugar donde también tengo muchos amigos Dualos la División de Asuntos Oceánicos del Derecho del Mar de las Naciones Unidas Division of Fusions Affairs and the Law of the Sea un lugar donde también uno puede aprender muchos temas vinculados al Derecho del Mar y aplicar luego también sus conocimientos así que me parece un saludo para Gonzalo brevemente yo quisiera simplemente a modo de 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 puntos nada más señalar que Global Fishing Watch asiste a los estados en primer lugar asiste y complementa los sistemas de control de los estados no viene a ocupar a ningún lugar y es muy respetuoso y muy digamos muy cuidadoso con los derechos soberanos de cada estado en primer lugar para que quede claro eso sobre todo nosotros los latinoamericanos que siempre sobre todo los que tenemos litoriales marítimos siempre somos muy celosos respecto a los recursos así que eso en primer lugar en segundo lugar también es muy importante destacar lo que ya explicó Mónica respecto de las relaciones entre el PMS y la IS también lo explicó muy bien el señor Wilson Espíndola muchísimas gracias por esa explicación y yo también quiero finalmente aclarar cuál es la función que estamos teniendo y particularmente mi función en estos momentos como oficial de programa no es que estamos nosotros representando a un estado no es que yo estoy representando a la Argentina sino que yo estoy representando a Global Fishing Watch y es una ONG no perseguimos ningún interés de ningún estado y la idea es poder trabajar como dije hace un ratito complementando los sistemas los sistemas nacionales un poco también respecto de lo que preguntaba la Dinara nosotros estamos ahora si bien oficialmente no lo podemos decir porque formalmente no hemos iniciado el diálogo institucional con Argentina pero si estamos nosotros trabajando en etapas informales de diálogos eso se puede decir pero no podemos decir mucho más justamente respetando ese momento de reserva que tienen todos los estados tranquilamente podemos decir que estamos en contacto porque eso es claramente público pero no podemos decir que estamos en diálogos institucionales formales porque todavía no es el caso me parece que es muy interesante poder seguir trabajando para poder para poder presentarnos apropiadamente específicamente como Global Fishing Watch y particularmente con la Dinara muchas gracias por la explicación que tuvieron recién respecto del manejo de los datos así que también agradezco muchísimo y bueno como ya me sumo el agradecimiento que hizo Mónica a OCC por este momento de poder presentar un poco lo que hemos estado trabajando y poder invitarlos también cordialmente a poder continuar este diálogo con el diálogo me parece que estamos ganando todo la verdad que es un placer poder conocer de cerca a Uruguay y así poder evaluar caminos de cooperación hacia el futuro no tengo mucho más que decir nada más que eso simplemente también aclarar que mi perfil es de yo soy abogado internacionalista y tengo también algunas especializaciones en Derecho del Mar con lo cual estoy más que entusiasmado de saber que tengo también la dinera a muchos colegas que están trabajando en Derecho del Mar más allá de este momento de diálogo toda la Fishing Watch dinera también podemos tener por supuesto otros diálogos más vinculados al que hace a Rioplatense y con un sentido más que nada latinoamericano así que no tengo mucho más que hablar que eso gracias gracias Alejandro Mónica buenísimo estén participando en esta instancia que creo que es histórica como ustedes lo han dicho la disponibilidad es enorme y no queremos abusar más del tiempo de todos yo creo que esto da para para seguir y propongo que podamos seguir avanzando en esto me parece muy muy importante sumar también a otras instituciones como ANP que me consta que su presidente Juan Curvelo de hecho que el otro día estuvimos conversando con él nos dio el total apoyo para lo que fuese desde la ANP su disposición completa así que la próxima podemos integrarlo quizás me quedan muchas preguntas en lo personal agradecerle mucho a Raúl Pires y a su equipo de Interpol porque realmente es clave también tengo varias preguntas para Raúl pero quizás podemos quedar en contacto para no abusar del tiempo de todos y tener una próxima instancia si les parece desde nuestra parte toda la intención de poder seguir creo que esto es un excelente comienzo de nuestra parte Mariana tú tenías varias preguntas pero no sé si hay alguna en especial que no te quedes atragantada no, bueno tengo unas cuantas preguntas pero creo que va a ser mejor de repente porque no son preguntas cortas capaz que está bueno para hacer las mismas de interstancia y poder ir más en profundidad en el sistema si también teníamos participantes como Sabina que hizo una investigación también periodística que tiene varias preguntas de cómo va a seguir cómo seguiría cuáles serían los siguientes pasos que hay que transitar para hacer efectiva la cooperación para justamente el combate de la pesca ilegal no declarar no reglamentar y la protección de los derechos humanos a bordo de esos barcos cuál sería el espacio para la cooperación nosotros queremos expresar que también hemos propuesto adinar a una especie de plan de trabajo a principio del año sabiendo de la complicación de este año en particular no insistimos tampoco con ello pero está planteado Jaime lo tiene presente así como también el protocolo borrador que presentó nuestro abogado para también la prevención de la esclavitud en los buques de tercera bandera que arriban al puerto Montevideo son todas propuestas así como la de Global Fishing Watch que está proponiendo poder colaborar que también Jaime estaba al tanto de esa intención desde principio de año prácticamente o mediados de año así que quedan esos planteos y creo que intenciones y voluntades están demostradas así que que bueno abro abro para el cierre las palabras de cierre finales agradecerle también a Oscar Pín que así vino debe estarse recuperando todavía de esos días sin dormir de la comisión recursos vivos antárticos yo antes de despedirme quiero comentarles que cuando estuve invitado por el gobierno de Canadá en Halifax para justamente un trabajo que se hizo con el tema de la pesca ilegal y también el Ghost Gear famoso de la contaminación en los mares tuve el gusto de estar con Tony Long y me regaló esta remera que no sé si la alcanzan a ver de Global Fishing Watch así que ya tengo mi remera oficial la Came bueno nada más yo agradecerles muchísimo de mi parte y cedo la palabra para ustedes que quieran estar cerrando reitero el profundo agradecimiento a cada uno de ustedes yo solamente compartirles brevemente que ahí les dejé el correo electrónico si tienen consultas acerca a un booking específico nos pueden escribir y nosotros podemos elaborar algo también nos encantaría poder hacerles una presentación más detallada tanto del portal como del nuevo producto del portal de buques todos son instrumentos y herramientas que pueden ayudar a complementar un poco las actividades que ustedes hacen día a día y les agradezco muchísimo Rodrigo nuevamente por la invitación y la oportunidad de poder presentar ante todos ustedes aunque sea estando aquí a la distancia y nunca sabe el día de mañana las oportunidades que sucedan durante el camino así que muchísimas gracias a todos que estén protegidos del huracán ETA que anda por allí por favor bueno por un lado agradecer también a todos la verdad que todas las participaciones fueron súper súper interesantes y todas aportaron un montón de datos que nos llevamos y con los que vamos a poder seguir trabajando en las próximas instancias creo que el objetivo principal de esta serie de webinarios es como crear este espacio donde hay este intercambio y esta discusión así que creo que el objetivo fue totalmente cumplir muchas gracias a todos agradezco agradezco la la invitación a participar de este de este webinario creo que es interesante conocer las perspectivas que manejamos en cada uno de nuestros organismos y bueno trabajar mancomunado creo como lo venimos haciendo con Dinara inclusive con Interpol también en este tema de pesca ilegal para seguir justamente nutriéndonos de la información esa que muchas veces manejamos manejamos por nuestros lados y a veces no la compartimos creo que esa es un buen un buen comienzo y una manera de solventar todo este tema de la pesca ilegal no declarada no reglamentada agradezco una vez más y quedo a vuestra solución muchísimas gracias Wilson Espíndola es muy importante estar aquí también gracias bueno muchas gracias a todos muchas gracias por todos los aportes que a la Dinara enriquecen que ayudan como dijo el comandante Wilson Espíndola la colaboración que hemos tenido en el desarrollo de este año ha sido muy importante para nosotros creo que hay que seguir en esta línea de colaboración de ayuda con las instituciones públicas que son las que hacen a la regulación pública y al ejercicio de los controles nosotros estaremos abiertos a recibir aquellos aportes que nos realicen y a seguir adelante en este sistema de mejorar de ir a más agradezco a Global Fishing Watch la presentación estoy de acuerdo con Mónica que es probable que en algún momento se dé un planteo aún mayor y ver los instrumentos que tiene Global Fishing Watch decir que que tiene también en el ideal instrumentos de control propio también señalarlo que nos permiten hacer parte de lo que están planteando así que nos gustaría y estoy seguro que la parte de BMS estaría muy interesada en conocer las diferencias entre lo que tenemos hoy en día y lo que se podría llegar a hacer con Global Fishing Watch pero es algo a ver en el futuro y bueno muchísimas gracias a Oceanos Sanos por organizar esto y muchísimas gracias a la Embajada de Estados Unidos que está en línea por lo que vi en los participantes lo cual dio la invitación y el apoyo a esta serie de webinars muchas gracias a todos las gracias Jaime y todo el equipo allí presente a cada uno un especial saludo así que bueno sin más agradecerles esto queda grabado esta grabación va a estar disponible para que la podamos compartir entre quienes crean conveniente así que un gusto y creo que como decía Wilson y muchos aquí este es un buen comienzo un muy buen comienzo y ojalá que en breve podamos concretar una próxima ya con un poco más de detalles y compartiendo más específicamente como comentaba Mónica los detalles concretos del uso de la plataforma Global Fishing Watch que es sumamente interesante poder contar con eso así que un saludo a cada uno de ustedes muchísimas gracias y a todos los participantes a la gente de la embajada como bien dijo Jaime está Salina Rico por allí está también Matthew y bueno otros que han apoyado también este trabajo así como muchos muchos otros un abrazo muy grande cuídense mucho todos y muchísimas gracias 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 a todos chau chau Gracias.